Hola, soy Pilar Adón y quiero presentaros esta novela que se titula De bestias y aves y va a salir publicada en septiembre de este año de 2022 en Galaxia Gutenberg. Es una novela en la que he estado trabajando los últimos años y en la que vuelvo a tratar ciertos temas que me interesan mucho, como son la naturaleza, el aislamiento, la presencia de una casa en esa naturaleza en la que vive un grupo de mujeres que ha formado una especie de sociedad con sus propias normas, sus propias dependencias, su manera de cuidarse entre ellas hasta que llega la que es la verdadera protagonista de la novela, que es una extraña a esta casa y que llega hasta allí porque se pierde. Ella empieza a conducir de noche en una especie de acto de rebeldía o de libertad absoluta y entonces llega a esta casa y se da cuenta de que poco a poco, de una manera involuntaria, se va integrando en ella porque comprende que junto a todo lo que rodea la casa, la presencia de las mujeres, pero también de animales, de árboles, de insectos, de elementos como una gran roca que oculta la luz del sol o la presencia de un lago, hay algo superior a ella que es la sensación de pertenencia, esa necesidad que todos tenemos de formar parte de algo que es superior a nosotros y de lo que necesitamos sentir que formamos parte. Esto es de Bestias y Aves y espero que os guste y que nos veamos pronto. Un abrazo.